No se le vaya viva Quiero platicarles que estoy enamorado De una hermosa niña que me ha cautivado Es un paraíso tenerla a mi lado Porque sus ojitos me han hipnotizado Que sí, que sí, que no, que no Ilusionado me siento yo Que sí, que sí, que no, que no Enamorado me siento yo Cosita bella Mira nomás como me traes Barriendo banquetas Y sin nómina chiquitita Dicen mis amigos que los he olvidado Como el mandilón ya me han bautizado Y hasta mi familia me ha reclamado Pero no me importa, estoy enamorado Que sí, que sí, que no, que no Ilusionado me siento yo Que sí, que sí, que no, que no Enamorado me siento yo Que sí, que sí, que no, que no Enamorado me siento yo Que sí, que sí, que no, que no Enamorado me siento yo Ay, Chay Sácame a bailar, Chay Sácame a bailar, Chay Sácame a bailar, Chay No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa Sácame a bailar, Chay 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 Sácame a bailar, Chay